Era importante porque en estos cinco años muchas personas han intentado tergiversar la historia, retorcer la historia, hasta llegar a un punto de generar una duda sobre lo que hay que hacer o lo que hay que hacer en el mar. Cuando la ley del mar es muy clara, es una ley ancestral, hay que proteger la vida en el mar y los rescatamos y los devolvemos en tierra. Si esto genera un problema, tendrán que solucionarlo los intelectuales de este país y los políticos de este país. La solución no es dejar morir a la gente en el mar. La inacción deliberada de la Unión Europea en este tema, en esta materia, es flagrante. Y si la ciudadanía responde, porque Open Arms son unos ciudadanos que deciden hacer algo. Y detrás de Open Arms hay muchos ciudadanos que deciden hacer desde su trabajo diario algo por la causa. Tenemos actores de cine que podrían hacer otras películas muchísimo más caras con proyecciones a sus premios y deciden hacer esta. Hay directores que tienen otros encargos y hacen este que no es precisamente el más económico. Entonces, mientras haya ciudadanos que sigan haciendo, periodistas que sigan apoyando, políticos que sigan apoyando, nosotros seguiremos poniendo la luz allí porque no queremos que nadie muera en el mar, independientemente de cuál sea su origen y los motivos. No, pero estamos acostumbrados a la inmediatez, a la rapidez, a todo ya, a todo instantáneo, redes sociales, pim, pam. No, esto es un problema de fondo, un problema global. Es un problema que tardaremos dos décadas en solucionar. La diferencia económica, la presión migratoria, todo es un trabajo de estados, de estadistas para el futuro. Y tenemos que educar a estos estadistas. No existen hoy en día, son mediocres, no van a arreglar nada. Tenemos que educar, es nuestra responsabilidad, la tuya, la de todos los padres, educar a nuestros hijos porque ellos van a encontrar una solución. A corto plazo, llevan 80 años intentando acabar con el hambre en África, 80 años. Ah, cosa fae. Tenemos que educar nuevos líderes, ¿no? Con otros valores, porque lamentablemente no hay valores hoy en día, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar para el futuro. Y esto es un granito de arena que ayudará a que la balanza se desplace un poquito, ¿no? Nunca sabemos qué acción va a repercutir, qué cosa va a hacer cambiar, ¿no? No lo sabemos. Hay que hacerlo todo. Si esta película igual sirve, igual no. No lo sé, pero hay que hacerla, ¿no? Muchas gracias.